Y pues, ¿por qué no va a entrar en las dos sillas? Se va a cansar. Se va a fruto. Y dice, señor Maribel, que la mayoría de suscriptores están molestos. Usted se dio cuenta el otro día que un relajo hubo, ¿verdad? Con el tema de Evelyn, que Evelyn ahí estaba hasta llorando por estas cosas, ¿verdad? Ok. Usted sabe qué es lo que pasó. Y ahora, pues, como quien dice, Evelyn voy a aclarar muchas cosas que nadie se imaginó. Pero usted también tendrá su propia versión, ¿verdad? Porque esas las personas no. Bueno, muchos están tratándola muy mal a usted, de que usted es una mala persona, es malagradecida, que es envidiosa, que solo quiere para usted y que para otros no. Entonces, otros dicen, Pablo, por favor, queremos que doña Maribel hable. Hable, no solo la están acusando y ella también no, no se, no se defiende. Y pues entonces, nosotros queremos, y de hecho, hermano Tony Rodríguez nos mandó un audio bastante molesto. Que no podía creer que esto estuviera pasando cuando todos la han tenido como una buena persona a usted. Y todos, como quien dice, todo iba bonito, bonito, pero de repente algo pasó y ahora todo lo bonito se convierte en feo. Pero yo tampoco la acuso a usted. Yo quisiera que usted misma, con sus palabras, le contara a las personas que fue lo que pasó. Porque a Evelyn ahí dijo que, incluso Evelyn va a ver este video, pero yo ya le dije a ella, que pues a ella también tendría que decir su propia opinión. Ella dijo de que ustedes le decían seguido a ella, que gracias a usted, que es mi casa. Entonces las personas me dicen, bueno, pues gracias a doña Maribel, no, gracias a Dios y a las personas. Y le mandaron. Pero yo igual para ella, no sé, yo quisiera mejor que usted explicara la que pasó. Sí, la verdad, Pablo, saluditos para todos los que me están viendo, ¿verdad? Fíjese que, antes que nada, quiero disculparme con todas esas personas lindas que me tomaron el tiempo para poder ver los videos, ¿verdad? Gracias a Dios, porque si me vieras, eso tiene mucho que ver, que le den vida a este proyecto. Bueno, yo quiero disculparme con todas esas personas, también con Evelyn, porque en realidad, por ser yo de pinche, ¿verdad? Meterme en la vida privada de ella, claro, ¿verdad? En respecto al derecho ajeno de la paz. Y lamentablemente yo siempre he velado por los niños, tanto en lo espiritual como en lo moral, también en lo económico podría decir, porque si un niño por ahí lo veo y yo tengo coma, pues yo trato la manera de ayudar. Pero, si esa es una ofensa, puedes decirle, mira, bueno, hay que corregir, lo único es de que hay que tener maneras para corregirlo. Pero si eso a ella no le parece, pues eso ya no va a volver a pasar, incluso lo voy a hacer de ayer seco. No, permítame, permítame. Ahorita que tocó ese tema, también las personas lo estaban viendo y decían, ¿Por qué doña Maribel cerró el cerco? Pues eso significa que ya no quiere que nadie llegue a su casa, ya no quiere ver a nadie ahí, pero lo mejor díganos. No, 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 de ninguna manera no es que yo quiera ver a nadie acá, porque las puertas están acá al frente, pueden entrar, pasar, todos, especialmente ustedes, que son la parte importante, la parte fundamental de esta vivienda. Eso nunca lo voy a olvidar yo, y si me han pintado de diferente manera, pues no es así, yo a ustedes les aprecio bastante, les amo. Muchas gracias, gracias, permítame. Yo sé, usted nos tiene mucho aprecio, yo le he dicho, usted nos quiere mucho, yo la quiero mucho a usted también, y todo lo que está pasando me ha dolido a mí también, porque yo le he puesto en alto, doña Maribel, a usted, en cualquier hogar. Siempre he dicho, pues, le agradezco, doña Maribel, por esto y esto y esto. Y hoy que está surgiendo todo al revés, pues eso me ha dolido a mí también, porque como quien dice, yo me siento defraudado. Bueno, Pablo, y no, que tanto que hablabas bien de la señora Maribel, y ahora, ¿por qué? No, las personas se refieren como que ese cerco, ese paso, usted lo cerró para que ya ninguno de los niños crucen o algo así. No, no, de hecho, los nenes vienen acá conmigo, dan la vueltecita y vienen acá conmigo. Fíjense, don Pablo, que siempre ha pasado este tipo de problemas, me tratan como dijo ella, que yo la trate mal. Yo lo único que le dije es que no le tenga la feliza, porque es un niña más grande, es la que más le ayuda, cualquier cosa, ella anda la feliza con la nena. Le dije, ella no tiene la culpa de que vos estés como estás. Y sí le dije, como en un chapín, porque le dan a la mañana y ella está durmiendo y los niños ahí andan, que ella quiere comerse. Y si ella me lo preguntara frente a frente, yo se lo vuelvo a decir a ella, porque no estoy limpiendo. Pero yo ya no voy a seguir diciendo más cosas, porque ella está agrandada. El problema, simplemente me disfujo con todas las personas y ya no me volveré a meter en la vida privada de ella. Una, otra es de que como allí, ellos, tal vez no ella, pero los demás han dicho de que mi salida es para las calles. Y que ahí hay un callejón, incluso eso sí lo dijo Evelyn y no sé qué día era dicho, que si su mamá gila, que es su mamá, la quería, me pida cerco ahí y nadie pasaba. Entonces, prácticamente mi salida es para allá. No es que precisamente yo esté peleando para allá, no, no, no. Las nenas vienen, de hecho ellos son niños, los amo bastante. Cuando vienen, los abrazo, me gana un besito y me abrazan, me besan, dan la vuelta. Yo no, le digo, bueno, no, 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 pero allá sí tengo cerrado por otras cositas, ¿verdad? De que uno a veces está aquí y allá se queda abierto y como que tal vez no tengo grandeza, ¿verdad? Pero igual tengo que cuidar las cosas. También, disculpen, ¿verdad? Se dio el momento, no voy a decirlo, pero que mi perra estaba ahí malita con los perros y mire, nos tocaba esconderla y aún nos jugaba la vuelta a los perros y llegaban allá cuando la encontramos, ya se imagina cómo. Entonces, tratamos de cercar, tapar, pero ahí se puede quitar eso y quitar y poner. Bueno, de hecho, ese cerco, cuando yo vine la primera vez, estaba tapado. Sí, ajá. Usted lo abrió después por el paso de material de Evelyn para su casa. Exacto, exacto. Sí, eso no quiere decir que yo estoy peleando con ella, no. Simplemente ahora pienso en guardar mi distancia porque fíjese que me dan, me dicen, me hacen y a la vida, fíjeme, fíjeme, fíjeme. Está bueno. Entonces, ahorita mejor. Vamos a guardar nuestra distancia. Si he sido metiche para una cosa, pues yo ya no voy a ser metiche para ninguna cosa. ¿Verdad? Cada quien en su hogar y todo para que estemos tranquilos. Y cuando, oigo, que están regañando o no sé qué haciendo con los niños, mejor yo me la vengo para acá. Y se me olvida. Digo, yo pobrecita, pobrecito. Digo, yo estoy de un baile y mejor me la vengo para acá. Ya no me meto en nada. Cuando usted dice, cuando usted dice que ya no se mete en nada. Bueno, la otra vez. Bueno, yo tengo rato, está aquí en la mía. Según tengo entendido que usted, cuando Evelyn no está, los niños vienen a pedirle comida. ¿Usted le ha dado? Ajá. Ahora, a raíz de todo eso, pues como quien dice, ya no va a ser posible para evitarlo. Sí. Sí, digo que es como quitarle, y se lo puedo decir a ella misma, como quitarle a ella su responsabilidad. Entonces, ella como madre, y como le gusta, corregiría así brutalmente. Pues entonces que sea también responsable para la alimentación de los niños y el pido de los niños. Porque no puede ser posible que solo en lo bueno, yo sí soy buena tía. Y cuando yo le digo no le pegues, se da el problema. Bueno, yo no la voy a poder, no la voy a seguir mal informando, porque yo sé que si yo me defiendo, pues yo sé que Dios a mí me va a defender. Entonces, yo le he dicho, mejor dejo las cosas en las manos de Dios y que se haga. Ahora, si volvemos al tema de la luz, también quiero disculpar. Mira, ahí está el poste, claro lo sé, y lo has dicho, no es mío. Pues solo que me avisen cuando van a subir a poner el alambre y ahí está, no hay ningún problema. Total, a mí ya me dijeron, el día que venga alguien de la empresa y mire, mire el alambre. No me tienen que decir a mí nada, sino que van a ver para dónde va el alambre y van a hablar con el dueño de la casa o con el alambre. Entonces, si también yo cometí el error de no dejar que sacaran luz del poste, quiero que me disculpen. Ahí está el poste disponible para que puedan hacer lo que crean conveniente, ¿verdad? Siempre y cuando le interesa. Allá, antes de terminar el tema de los niños, cuando usted dice que ella no sabe corregir, ¿por qué? Es muy drástica, los golpea o lo que pasa. Porque eso yo se lo puedo hacer ver a ella también. Aquí tengo una foto que hace como unos 20 días le tengo al varoncito. Entonces, fíjense a don Pablo de que vine yo y le dije, me voy a fijar con don Pablo. Y ella contesta con grandes palabras, que a ella le pena la beca, no sé qué. Ahora, si ustedes van a estar ahí más seguido, ahí van a ver ustedes quién es qué. ¿Verdad? Entonces, fíjense de que yo me fui a meter y le dije a nene, no, ese día no me fui a meter porque cuando yo lo vi a papá, ¿y qué te pasó? Le dije, mi mamita me pegó. Y está. No sé si lo puedo poner en el cama. Sí, lo puedo. ¿A dónde va usted? No sé dónde. O sea que le dejó seña. Sí, seña de la barbita. Y le dije, papito, mi mamita me pegó. Es el varoncito. Pero ahora yo le aseguro que si le preguntan al niño, no sé si va a decir lo mismo. Aparte de que si él va a decir lo mismo, le apuesto que lo va a volver a pegar así. Pero en fin, como quieren cosas aclaradas, yo lo estoy haciendo ver. Lamento mucho porque pienso y digo yo, No, dichosas aquellas madres que tienen niños completos. Dichosos aquellos padres que no tienen niños enfermos como los tengo a mi niño. Algunos dirán, ah, pero es que no es hijo de ella. Claro que es hijo mío. A mí me ha costado. Y madre es aquella que cría. Madre no es la que abandona, sino que es la que cría. A los otros han dicho. ¿Por qué dice eso? Lo digo a don Pablo porque mi niño, y lo voy a aclarar, no es por... Yo sé que mi bebé no tiene necesidad de eso. Pero mi niño es niño adoptado. Y hasta aquí donde ustedes ven, para mí es mi niño, para mí es mi hijo. Muchos han dicho, pero ¿por qué si ya tiene tanta edad? Entonces, el niño no puede ser hijo de ella, debe de ser hijo de Sara. Juan.